Apareció el tacidio o heredicto final sobre los puntos de Canadá, golpe al Grupo de Colombia en París 2024. Este miércoles se definen los clasificados a cuartos de final del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos. La selección Colombia femenina iniciará a la fecha 3 de los Juegos Olímpicos París, 2-0-2-4 como líder del Grupo A. La apelación de Canadá fue rechazada por el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, que consideró apropiada la medida que tomó la FIFA por las denuncias de espionaje en contra de la ahora entrenadora Beverly Priestman. Esto quiere decir que las canadienses tendrán que asumir la reducción de 6 puntos y arrancarán la última jornada de la fase de grupos con 0 unidades en la tabla de posiciones a pesar de haber vencido a Nueva Zelanda y Francia en sus dos Juegos Previos. El TAS informó este miércoles, a horas del partido decisivo en suelo francés, que un panel de tres jueces rechazó la apelación y ratificó la sanción de 6 puntos impuesta por la FIFA. Esta decisión significa un golpe certero para el grupo A del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos. A Colombia, por ejemplo, le basta con un empate para avanzar directo a la fase de cuartos de final. Si Canadá no hubiera perdido sus puntos, estaría en el primer lugar que ahora mismo pertenece a las superpoderosas y su clasificación se podría dar incluso si perdieran contra Colombia o Francia Sal ganador de su propio partido. Pero ahora están urgidas de vencer al equipo de Ángel Omar Siglia, quien aseguró en la previa que irán por todo a pesar del beneficio que significa el castigo del ente rector. Cabe recordar que la tricolor cayó en su debut contra Francia, 3-2, y luego recompuso el camino venciendo al seleccionado neozelandés, 2-0, con goles de Lacey Santos y Marcela Restrepo. Si Colombia logra terminar primera del grupo A, se salvaría de un rival complicado en cuartos y enfrentaría a uno de los mejores terceros. En ese orden de ideas, las posiciones quedan así, Colombia líder con 3 puntos, seguido por Francia con 3, Canadá con 0 y Nueva Zelanda con 0.